¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan, al aparato, esto que tenéis aquí atrás es Atocha y he venido para Madrid y llueve, o sea, el gafe lo llevo encima. Hoy ha tocado levantarse muy temprano porque tenía que hacer una charla en Madrid, o sea, la sella estaba de pie. ¿Qué diréis? ¡Oh, San Juan, no has avisado! Porque lo he colocado en Instagram, no has avisado. Era una charla privada, es decir, a veces hay marcas, empresas, eventos que me contratan para ir a dar una charla y contarme mis series y ese ha sido el caso de hoy, que era para Idealista. Muchas gracias a todos los que habéis venido y que estabais ahí de Idealista y que habéis aplaudido. Los que no habéis aplaudido, no. Bueno, no, ha ido muy bien la cosa. Bueno, el vídeo de hoy. El vídeo de hoy es una prueba, es un experimento porque en muchas carreras no nos da tiempo o bien de hacer doku o de enseñar todo lo divertido, raro, friki, bonito que sucede en etapa. Entonces, hoy un... escenas censuradas que me censura Horacio. No, lo censuramos entre los dos porque no da tiempo o porque en el daily hay que contar otras cosas. Así que si tenéis ganas de ver más cosas como estas, likeen, in the videaticen, videaken, in the getten, in the... right now. En la carrera hay estrellas y hay BDs y aquí están las dos BDs. Chichina fría y chichita serde. Dani, ¿cómo pinta la etapa de hoy? ¿Está muy bien? Bueno, de las que me gustan a mí, en asfalto, superficie dura, no muy técnica. A ver cómo sale. Coño, acabamos de empezar y estamos haciendo taponia, tú. Venga, pasen, circulen, circulen. No quisiéramos retrasar la llegada de la carrera, tú. Y ahora aquí toca hacer la típica táctica de hacer ver que grabo para que no se note que he puesto pie al suelo. Venga. Gracias, pejales, gracias. Venga, para arriba. Vamos, que esto es una subida que va en bajada. Pasa que parece que sube, pero en realidad baja. Es un falso llano. Sí, sí, tan falso. Un espejismo tan real. Venga. Vamos, Dani, que está en bajada esto. ¿No lo ves que va en bajada? Bajando para arriba, ya estoy. Ya, ya. Bajando para arriba. Pues esto acaba de empezar, estas de las flojitas. Vais a flipar con lo que viene hoy. Freddy, tienes que presentarme... ¿Cómo se llama este equipo? Improbables. Improbables es... Es la realidad de la carrera. Ya, ya. Improbables. Bien, 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 bien. Porque aquí hay mucho... Mucho máquina. Ya. Pero esto es fácil. Ya, ya. Claro, cuando eres un máquina es fácil. Sí, cuando no, pues pasamos miseria, ¿no? Claro. ¿Qué? Pero para eso estamos aquí, los improbables. Ahí está. Para representar a todos aquellos. Claro. Que nadie mira. Pero oye, nos gusta más la miseria, ¿no? Hombre. Más la miseria, el pasarlo mal. Aquí vamos a echar de menos un poco de barro. Sí. Yo creo que hay que tirar el camelback al suelo y... Para que se moje. Claro que sí. Venga, improbable. Venga. Dale duro. Apa. Segunda táctica para que no se note que he puesto pie al suelo. Hacer ver que paraba por una meadilla. Forly Dani, que así no se nota. Venga, esos ánimos buenísimos. Dale duro. ¡Ja, ja, ja, ja! Cambio la bici por el caballo. ¿Qué le parece? Adelante tiene una caída. Tenga cuidado. Ah, vale. Gracias. Uy. Ya me ha avisado que tengo una caída adelante. Como diciendo San Juan. Ojo que es una bajada, pero en realidad para usted va a ser una caída. Venga, vamos para allá. Y te eché loco. Hasta la victoria siempre. ¿Qué pasa? ¿Vamos bien o no? Estamos de coña. Tutufo, ven, fu. Ya no sé qué hablo. Venga, va. Vamos. Venga, que tenemos a la cabeza de carrera ahí que están afilando los cuchillos. Dicen... Cuando llegue... Se corre, pero anda que no. Cuando llegue DJ Inafría nos va a pegar el hachazo. Bueno, pues sí, chavales, nos vamos a pegar un hachazo que se va a cagar la perra. Que hoy es neutralizado, pero hemos venido aquí a darle cerita al asunto. Venga, dale full gas. Yo voy diciendo full gas, pero ya voy reventado. Así que a partir de mañana, dos bidones, un bidón supletorio aquí atrás y los dos cojones llenos de agua también, si se puede. Venga. Cuando vea sombra, tú ve por la sombra. Aunque sean dos metros. ¡Yepa! ¡Guau! Está más seco esto que todas las cosas. El año pasado todo esto era un barrizal que flipas. Y este año, piedra seca, seca, seca. Un chavalote con el vendaval que tenemos de cara. ¿Qué te parece el viento? Bueno, pues podrían cerrarlo un poco, ¿no? Casi nada, mira, mira, pedazo de venta y todo esto con el puto viento de cara. Aquí está la madre, lo que llevamos ya y lo que falta por delante. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No me he caído! ¡Somos! ¡Anda que no, equilibrista, chaval! ostia me veía en el palco pero bueno mira pues pues ahora que ya ha pasado a tomar por el culo venga ya está tanto equilibrio y tanta ostia oye coño ostia improbables vosotros sois los que hacéis el los documentales en en tele del orto no sigue a las dos de la mañana a las dos de la mañana tele del orto y improbables correcto es que ser bueno está sobrevalorado ser malo es trendy oye oye y esto de improbables que es bueno es es la coña versus a los imparables porque los imparables claro me van con el fugasti aquí con toda la banda y claro así yo también soy imparable bienvenidos a la mejor oficina del mundo o va a haber alguien que me va a decir que esto no es la mejor oficina del mundo mira 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 todo para arriba joder macho y por si fuera poco se nos pone a llover menuda etapita del infierno que nos espera tan y viene por detrás creo que un poco fundido pero duro de cabeza vamos a ayudarlo lo que se pueda y mira cómo sube esto todo el rato chaval mira cómo sube aquí vamos subiendo para arriba no colega tú suerte que es el principio y aún tengo algo de fuerza tranqui ya se irán ya con lo bien que se va andando caminar ahí está lo recomiendan todos me venga un poco de trekking sí sí a mí y el médico me dijo tú cada día tienes que andar una horita pues está la horita que estoy andando hoy me he pasado ya venga para arriba mucho cuento tenemos aquí es yo les enfoco a ellos porque así no se me vea a mí que estoy destrozado tú venga no decía que bajaba pues parece que no aquí como lobos tú me cago en todas sus muelas mira bajas por aquí bajas todo encima al lado que dice y de repente te encuentras hostia gente ahí abajo que yo creo que aquí hay que bajar andando hay que bajar hay que bajar andando trail runners hoy aquí habrá ganado nuria picas ya lo conoce esto venga